hola amigos sean bienvenidos a otro vídeo más de Uchiakami artesanía en esta ocasión aprenderemos a hacer otra pulsera de perrito pero ahora de esta raza esperamos que el vídeo sea de su agrado los materiales que vamos a utilizar va a ser hilo mega del número 30 de nylon este dos agujas para Shakira del número 15 para Shakira perdón dos piedritas en cristal hilo chino del punto 5 aquí un café claro un café oscuro chocolate rosita negro blanco y argollas para esta pulsera ocuparíamos aproximadamente un metro con 20 centímetros para que podamos trabajar muy bien y para hacer nuestra figura vamos a empezar ensartando lo que son cuatro chaqueras en color café oscuras enseguida de dos claritos de esta forma seguida de una en color negro y tres en color blanco repetimos una negro dos claritos y cuatro en color café oscuro así es como nos queda y nos vamos a recorrer hasta el centro del hilo una vez estado en el punto medio nos vamos a meter este en la tercera Shakira color café oscuro en esta de esta forma de esta forma y jalamos aquí nos apoyamos con nuestros dedos y acomodamos así es como nos tiene que así es como nos tiene que quedar enseguida vamos a meter lo que es otra en color café oscuro y nos vamos a meter en este café clarito jalamos acomodamos y así es como nos queda enseguida aquí vamos a meter una chaquera en color rosita y nos vamos a meter en esta chaquera de color negro de esta forma jalamos y enseguida van a ir ya quieras en color blanco sería la primera nos metemos en la chaquera blanca del medio de esta forma jalamos nuevamente repetimos una chaquera en color blanco nos metemos en la chaquera negra jalamos de esta forma y aquí metemos repetimos de aquí para acá va a ser una en color rosita nos metemos en esta chaquera café clarito jalamos así es como nos va a ir quedando enseguida una chaquera en color café oscuro nos metemos en esta chaquera de esta forma jalamos y así es como nos tiene que quedar aquí simplemente vamos a girar poquito de esta forma nos quedamos en este punto y lo que vamos a hacer aquí nos vamos a meter en la en la última chaquera en color café que sobresale de esta forma jalamos acomodamos con nuestros dedos y enseguida vamos a trabajar con este hilo nos quedamos en este punto y aquí vamos a meter lo que es una chaquera cafecita fuerte nos vamos a meter en esta jalamos de esta forma de esta forma enseguida vamos a meter lo que es una chaquera café clarito nos vamos a meter en esta de esta forma y jalamos nuevamente una en color clarito nos vamos a meter en esta chaquera blanca jalamos ahora vamos a meter lo que es una chaquera blanca y nos vamos a meter aquí de esta forma jalamos y repetimos y repetimos una en color café clarito nos metemos aquí jalamos otra en color cafecito claro nos metemos aquí y jalamos y por último una en color café oscuro metemos una y nos vamos a meter en esta parte y jalamos y así es como nos tiene que ir quedando este nuestra nuestra figura aquí vamos a girar poquito de esta forma nos quedamos en este punto y lo que vamos a hacer nos vamos a meter en esta chaquera café oscura de esta forma y jalamos enseguida vamos a meter lo que es una chaquera café oscura nos vamos a meter en esta este café clarito de esta forma y jalamos enseguida vamos a meter otra chaquera en color café clarito nos metemos aquí jalamos ahora una en color blanco nos metemos en esta chaquera blanca nuevamente repetimos una en color blanco nos metemos aquí jalamos una en color café clarito y nos vamos a meter en este café de esta forma enseguida una chaquera color café fuerte y nos vamos a meter aquí de esta forma y jalamos así como nos tiene que ir quedando así como nos tiene que ir quedando enseguida vamos a girar poquito y nos vamos a vamos a meter una chaquera en color café oscuro nos metemos aquí de esta forma nuevamente vamos a repetir pero ahora una en color clarito nos metemos aquí de esta forma acomodamos otra en color clarito nos metemos aquí acomodamos y aquí una en color blanco y nos vamos a meter en esta chaquera blanca de esta forma y jalamos en seguida vamos a meter una chaquera en color cafecito clarito nos metemos aquí jalamos otra en color clarito una en color café de esta forma y por último una en color café oscuro y nos vamos a meter de arriba para abajo de esta forma y jalamos nuevamente nos vamos a meter de arriba para abajo en esta chaquera de esta forma jalamos y nos vamos a regresar nos vamos a meter en estas dos dos chaqueras en color café fuerte de esta forma y jalamos salimos en este punto vamos a girar poquito y nos vamos a meter en esta chaquera en color café de esta forma quedamos en este punto y aquí vamos a meter una en color oscuro de esta forma un café fuerte y nos metemos aquí en seguida una en color clarito nos vamos a meter en este chaquera café de esta forma nuevamente una en color blanco y nos vamos a meter en esta chaquera blanca de esta forma enseguida otra chaquera en color café y nos vamos a meter en este cafecito aquí vamos a meter un café clarito nos vamos a meter en este de esta forma y así como nos va a ir quedando nuestra figura nuestro perrito ahora vamos a girar poquito y nos vamos a meter en esta chaquera en color café y jalamos y aquí vamos a meter un café clarito 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 y nos 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 vamos a meter Enseguida otro café clarito y nos metemos en este café fuerte y jalamos, acomodamos, así es como nos va a quedar, giramos y nos vamos a meter en este café clarito para regresarnos, de esta forma y así es como nos queda. Enseguida vamos a meter lo que es un café clarito y nos vamos a meter aquí, de esta forma, jalamos, enseguida un blanco y nos vamos a meter en este blanco del medio, jalamos, enseguida otro blanco, nos metemos aquí y jalamos y por último un café clarito y nos vamos a meter aquí y jalamos. De esta forma, así es como nos va a ir quedando y aquí vamos a girar nuevamente y aquí para regresarnos simplemente nos vamos a meter en este chaquera color café y jalamos, de esta forma, enseguida vamos a meter un café clarito, nos metemos en este chaquera blanca, jalamos, enseguida vamos a meter otro blanco, nos vamos a meter en este chaquera blanco, enseguida nuevamente vamos a meter otro café clarito y nos vamos a meter en este café de esta forma y jalamos, así es como nos va a ir quedando. Y aquí lo que voy a ir quedando. Y aquí lo que voy a hacer, me voy a meter por todas las orillas, de esta forma hasta salir en la orilla, de esta forma. Jalo, así es como queda y ya de momento hasta aquí le voy a dejar con esta figura y vamos a seguir trabajando con el otro hilo que quedamos pendiente al principio. Nos habíamos quedado en este punto y aquí lo que voy a hacer, me voy a meter en esta chaquera café, de esta forma, quedamos ahí y aquí voy a meter un café oscuro, me meto en este café fuerte, de esta forma y jalo. Ahora voy a meter un café clarito, me voy a meter en la chaquera rosita, jalo nuevamente y aquí voy a meter lo que es una chaquera en color blanco, me meto en esta chaquera blanca y jalo. Ahora una en color negro, aquí ya vamos a ir haciendo lo que es la trompa del perrito, jalamos, así es como queda, enseguida una en color blanco, nos metemos en la rosita, jalamos, otro café clarito, me meto en este café oscuro y jalo. Y por último un café oscuro y me voy a meter en esta, de esta forma y jalamos, así es como nos va a ir quedando, aquí vamos a girar y vamos a meter lo que es un café oscuro, nos vamos a meter en este café oscuro nuevamente, de esta forma, jalamos, enseguida otro café oscuro, me meto en este café clarito y jalamos. Ahora una en color blanco, ahora una en color blanco, me meto aquí, de esta forma, jalamos, enseguida otro color negro, me meto en esta chaquera negra, jalamos. Nuevamente una en color blanco, nuevamente una en color blanco, jalamos, una en color blanco, me meto en este cafecito, jalamos. Un café oscuro, me meto aquí, jalamos y por último otro café oscuro y nos vamos a meter de arriba hacia abajo, de esta forma, jalamos. Nuevamente nos vamos a meter en esta chaquera que le sigue, jalamos y nos vamos a regresar metiéndonos en estas dos chaqueras, de esta forma y jalamos. Salimos hasta en este punto, salimos hasta en este punto, de esta forma y aquí vamos a girar poquito y nos vamos a meter en esta chaquera en color café oscuro, de esta forma. Ahora vamos a meter. Ahora vamos a meter un café oscuro, me meto aquí, de esta forma, jalamos. Y aquí lo que voy a hacer, voy a meter otro café oscuro, me meto en esta chaquera blanco, jalamos. enseguida vamos a meter lo que es una chequera en color blanco me meto aquí y jalo una en color negro nos metemos aquí jalamos otra en color blanco nos metemos aquí jalamos nuevamente una en color café oscuro otra más y nos metemos aquí de esta forma y así es como nos va a ir quedando nuestra figurita aquí vamos a girar poquito y vamos a meter lo que es una chequera en color café fuerte y nos vamos a meter aquí de esta forma jalamos enseguida otro café oscuro nos metemos aquí y jalamos y aquí lo que voy a hacer voy a girar poquito y voy a meter una chequera en color café y me voy a meter aquí de esta forma jalamos así es como va a quedar enseguida otra chequera en color café oscuro me meto aquí jalo y así es como nos va a quedar enseguida vamos a girar nuevamente y nos vamos a regresar metiéndonos en esta chequera café de esta forma y jalamos enseguida vamos a meter una en color café oscuro nos vamos a meter aquí de esta forma jalamos acomodamos con nuestros dedos y salimos en este punto así es como nos queda y nos vamos a regresar metiéndonos en esta chequera de esta forma y jalamos enseguida lo que vamos a hacer nos vamos a meter en esta café y en estas dos blancos de esta forma y jalamos así es como nos queda enseguida vamos a meter una chequera en color blanco nos vamos a meter en esta chequera negro y jalamos otra en color blanco nos metemos en esta chequera blanca y jalamos y aquí me voy a meter en esta chequera blanca y en este café de esta forma y jalamos quedamos en este punto y vamos a meter lo que es una chequera en color café oscuro y nos vamos a meter aquí de esta forma jalamos enseguida otra en color café oscuro y nos vamos a meter de arriba hacia abajo en esta chequera jalamos nos vamos a meter en esta café de esta forma jalamos y nos vamos a regresar en estas dos de esta manera y jalamos y jalamos de esta forma ahora vamos a girar poquito y nos vamos a regresar metiéndonos en esta chequera color café ahora vamos a meter una en color café de esta forma y jalamos enseguida vamos a meter otra en color café y nos vamos a meter en esta chequera de color café de arriba hacia abajo jalamos así es como nos queda así es como nos queda nos vamos a meter en esta nuevamente y nos vamos a regresar metiéndonos en estas dos chequeras en color café de esta forma y jalamos quedamos en este punto y simplemente aquí nos vamos a meter en esta chequera en color café y por último vamos a meter otra en color café y nos vamos a salir hasta en la parte de arriba y así es como nos quedaría nuestro perrito como pueden ver pues ya agarró forma ahora simplemente salimos en este punto y me voy a meter en esta chequera de esta forma y jalamos quedamos en este punto y me voy a meter también en esta chequera de esta forma hacia abajo y jalo y aquí lo que voy a hacer me voy a meter en estas dos hasta salir en este punto de esta forma y jalo y se me olvidó decirles al inicio del video agregar otro color una chequera en color dorada enseguida vamos a meter uno y nos vamos a meter en esta chequera de arriba hacia abajo de esta forma pues en esta chequera dorada es donde va a ir nuestra argolla ensartada de esta forma nuevamente me regreso por aquí para volverme a meter sobre la chequera dorada giramos poquito para seguir trabajando nos metemos en la chequera dorada nuevamente así es como nos va a quedar y ahora simplemente me meto en esta chequera y jalo y aquí simplemente como hemos hecho anteriormente me voy a ir metiendo dentro de las chequeras y cada vez que me vaya metiendo dentro de ella pues ir agarrando que ir agarrando el hilo que va adentro en medio de las chequeras para que se vaya enredando y pues no sea y que no tan fácilmente se deshaga este pues esta parte para que la argolla sea muy resistente ustedes pueden seguir el orden que ustedes gusten por todos lados de esta forma y por último aquí por aquí por aquí está bien y simplemente aquí ya cortamos el excedente del hilo y así es como queda el perrito terminado de un lado ya puesto por esta chequera y simplemente aquí vamos a regresar en el otro hilo y nos vamos a meter en esta chequera ahí vamos a salir en este punto de esta forma y jalamos ahora nos vamos a regresar en esta chequera de esta forma y también nos vamos a meter en esta chequera de esta forma y aquí nuevamente tomo otra chequera en color dorado y me voy a meter de arriba hacia abajo de esta forma nos regresamos por aquí para meternos otra vez en la chequera dorada y una vez que nos metemos aquí en la chequera dorada nuevamente vamos a repetir el paso me voy a ir metiendo dentro de las chequeras agarrando el hilo con la aguja que va dentro de ellas para que se vaya enredando y al final simplemente cortamos el excedente y una vez terminado el perrito y una vez terminado el perrito así es como nos queda como vieron se ve súper bonito y ahora simplemente le vamos a poner lo que son las argollas a los costados y hacerle el amarre ahí ustedes pueden ponerle el amarre que ustedes gusten que ustedes sepan y una vez puesto los y una vez puesto los amarres así es como queda nuestra pulsera terminada como vieron súper fácil de hacer y pues esperamos que el video les haya gustado y nos vemos hasta en un siguiente video un saludo a todos y que estén muy muy bien un saludo a todos